Maribel Guardia deja el almacero la sustituye. La actriz Maribel Guardia suspendió de manera indefinida sus actuaciones protagónicas en la función de Teatro Lagunilla Mi Barrio, y será sustituida por almacero. En cuanto al sentir de los participantes de producción en cuanto al difícil momento que atraviesa Maribel Guardia por la pérdida de su hijo. Almacero asegura que la ex esposa de Juan Sebastián sabe que la respaldan. En cuanto a lo hermética que ha sido Maribel, Almacero asegura que respeta la manera en que ella lleva su tema y no quiso hacer mayores comentarios al respecto, es un tema muy sensible, resalta. Al borde de las lágrimas, Almacero asegura que tienen el corazón roto por la pérdida de Maribel, sin embargo. Asegura que seguir adelante con las presentaciones implica respetar al público. En cuanto al tiempo que podría tardar Maribel Guardia en regresar, el elenco no tiene certeza, pero aseguran que la están esperando. En cuanto a funciones programadas en Mexicali y Tijuana, el elenco comparte que fueron pospuestas puesto que esperan para que Maribel Guardia esté disponible, esto podría ser en mayo, asegura Germán Ortega. Maribel Guardia está en la ciudad de Maribel Guardia en inglés,